Vamos a estar en comunicación. Gobernadora, la evaluación, ya habría terminado los cinco días de la evaluación de la policía municipal en el Valle Sur de Mexicali. ¿Cuál es el resultado que se tiene? Y por otro lado, pues ya hay una denuncia por parte de los policías que ya hablaste al respecto. El resultado más importante que tenemos es que el Valle de Mexicali está en paz, en plena tranquilidad. No ha habido un solo incidente, un solo enfrentamiento. Los ciudadanos se apoderaron nuevamente del Valle de Mexicali. Vemos con agrado cómo durante toda la tarde, todo el día, en la noche, los ciudadanos salen, se mueven. Están contentos con la presencia de la fuerza de seguridad ciudadana, con la presencia de los elementos, de la Sedena, de la Guardia Nacional. Y pues ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cómo ha transcurrido la paz y la tranquilidad en el Valle de Mexicali. Y en Mexicali durante los últimos días. Bueno, revisamos el tema del 9-11, ¿no? Si hay alguna situación, con mucho gusto lo revisamos. Afortunadamente, al día de hoy no hemos tenido un solo incidente, un solo enfrentamiento. Cuando veníamos de situaciones cada semana muy complicadas en el Valle de Mexicali, hoy ustedes se pueden dar cuenta de que, pues, no ha habido ningún solo incidente, no ha habido homicidios, no ha habido ningún enfrentamiento y el Valle de Mexicali está en paz. María Palacios, ¿de conexión? No, 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 yo no quiero decir nada de eso. Solo quiero decir que, bueno, que ahí están los hechos y los resultados. Ustedes, pues, se pueden dar cuenta, los ciudadanos se pueden dar cuenta de que en el Valle de Mexicali hay paz y tranquilidad. Y, pues, la parte del C3, de los exámenes de evaluación, control y confianza, pues, es parte de las obligaciones que tienen todos los elementos, ¿no? Entiendo que hay muchos que ya los tienen vigentes, adelante. La idea, pues, es que podamos seguir con ello. Mi respeto a todos los policías municipales, la verdad es que hacen un extraordinario, un extraordinario trabajo y son más los que están siempre cuidando de la tranquilidad y de la paz. Pero, evidentemente, pues, nosotros tenemos la autoridad de tener a los mejores y a las mejores en la calle, cercanos a la ciudadanía. Y, pues, justamente por eso me tardé en bajar ahorita del carro, porque estábamos terminando la mesa de seguridad virtual. Estábamos en la mesa de seguridad virtual el día de hoy y hablábamos de eso, ¿no? De que no hemos tenido ninguna situación que lamentar. ¿Se ponen que ahora sí en el Valle de Mexicali este operativo ya... No, lo que vamos a hacer ahora es una reasignación con el gobierno municipal, con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para trabajar con los nuevos elementos municipales que se irán al Valle Sur de Mexicali. Básicamente, a ver, no es todo el Valle, es el Valle Sur, donde está esta nueva estrategia en materia de seguridad, pero, pues, que nos ha permitido pacificar. ¿De dónde vendrán estos eventos nuevos? También de la Policía Municipal. Jorge. ¿Por qué? Lo que denuncian...